El son sonoro del sotavento Ver el son sonoro del sotavento Gea es la rumba rica que rumba adentro Profa llanera, encanto de la chaneca Reposo del cuento al son Soy Llego a la Gea Madera para bailar Madera para cantar Madera golpe de mar Barquito de vela Por este río hasta el mar Pa' desembocar mi voz Embarcadero de amor Recuerdo de luna y flor No olvides negro que tú traes Ameca para el sol Ameca para el sol Ameca para el sol Ameca para el sol Gea el sol sonoro del sotamento Gea es la rumba rica que rumba adentro Trova llanera en canto de las chanecas Reposo del cuento el sol Soy Llego a la Gea Madera para bailar Madera para cantar Madera golpe de mar Barquito de vela Por este río hasta el mar Va a desembocar mi voz En verdadero de amor Recuerdo de luna y flor No olvides negro que tú traes Ameca para el sol Ameca para el sol Ameca para el sol Ameca para el sol Lele, 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 lele La 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 la